elecciones, el reporte lo tiene Gaby Hernández, ella es nuestra reportera, compañera, y amiga en el Estado de México. Gaby, muy buenas tardes, ¿Cómo van las elecciones en el Estado de México? Hola Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio, y pues mira, van caminando ahí, ya que los candidatos, pues cada quien están haciendo sus sus mítines el día de hoy, y bueno, ya esto se suma también Isidro Pastor, que ya le fue restituida su candidatura, por lo que hoy en la tarde de una conferencia de prensa todavía no termina, por lo que mañana estaremos informándoles sobre qué se trató esta conferencia, Eduardo. Y si me lo permites, comentarte que el candidato del PRI alrededor del marzo estuvo en el municipio de Whisky Lucan, en donde dijo que con el compromiso de establecer programas como formación dual dirigido a la preparación de los jóvenes en el campo laboral, empleo cerca de tu casa e incentivos a las empresas para la contratación de este sector, el candidato del PRI alrededor del marzo aseguró que su gobierno estará vinculado a la juventud para darle los espacios y las oportunidades que se merecen. En una reunión con estudiantes de la Universidad Anáhuac, en este municipio, subrayó que será cercano a los jóvenes para escuchar sus necesidades y para que sus propuestas sean tomadas en cuenta y puestas en marcha para construir el Estado de México que queremos. En una entidad con cinco millones de estudiantes, de los cuales tres millones son jóvenes que decidirán la elección del cuatro de junio con su voto. Al feo del marzo agregó también que es necesario establecer el marco legal, condiciones de seguridad e infraestructura para apoyar a los jóvenes emprendedores quienes con sus ideas innovadoras empujan la generación de empleo. Una en este sentido, Eduardo, comentarte que fue bien recibido en su municipio, hay que recordar que él fue alcalde de Whisky Lucan, y bueno, la bienvenida que le dieron los jóvenes, pues fue, al menos, fue buena, muy contrario a lo que decían sus contrincantes, Eduardo, hay que recordar que ahorita se van con todo, y bueno. Bueno, y hoy hubo también conferencia de prensa del PRD, ¿no? Para desmentir lo que dice Delfina Gómez, de que todos los partidos cobran el diez por ciento, el diezmo a todos los trabajadores. ¿Qué opinión tuviste al respecto? Sí, exactamente, Eduardo, yo no acabas de comentar. Bueno, ellos negaron, el PRD negó que hayan descuentos para, a los trabajadores, perdón, y es que el Partido Político Morena violenta leyes para llegarse a los recursos de lo que se debe de investigar. También comentaron que hay doble moral, y es que juzgan diferente los casos de Veracruz y el Estado de México, por lo que ofreció el PRD local la historia legal a trabajadores afectados, y bueno, negaron también rotundamente que realice los descuentos a sus trabajadores, por lo que el gobierno de Delfina Gómez Álvarez, el coco, sí, e incurre en relaciones a la ley de los trabajos, del trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios, además de violaciones al Código Penal del Estado de México. Pues así es, este tema que dio la conferencia de prensa realizada en un restaurante del municipio de Huevetoca, la conferencia estuvo a cargo de Juan Tepeda y Luis Sánchez, él, este último, Eduardo, pues cuestionó la doble moral del partido político Morena, ya que en Veracruz sustituyeron a su candidata tras recibir en efectivo, y que ahí ha guardado silencio ante el cobro ilegal del diezmo a trabajadores texcocanos, el cual suma trece millones de pesos. Ni más, ni menos. Las declaraciones del PRD. Trece milloncitos de pesos en en un corto tiempo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Gaby, por el reporte y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Vámonos, vámonos a, pues a Sonora, ¿no? Directito con